Siento subido el tuor tiro Dígiti porque a mí no quiere decir porque La terá shende ya, la noche impasirá Y en fondo al yo que voy Prociando en mi ley Un amor de cose grande Un amor es por ti Tanto caldo siempre por mi Un amor es por ti La boca cual se entiende una altra volta Un amor es por ti Grande Un amor es por ti Un amor es por ti Tanto caldo siempre por mi Un amor es por ti Un silencio breve fue Y en fondo al yo que voy Prociando en mi ley La terá shende ya, la noche impasirá Y en fondo al yo que voy Prociando en mi ley Un silencio breve fue Un amor es por ti 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 Un silencio bebes hoy La boca después se acende Se acende una otra boca Has tocado del percurio con amor Un silencio bebes hoy La boca después se acende Se acende una otra boca En mí